que Dios les bendiga a todos y bienvenidos otra vez más aquí al canal estamos en un nuevo episodio de randos de séptima generación y pues como ya ven aquí tenemos un blog de notas activo aquí en pantalla porque hace rato no mandaba saludos así que vamos a comenzar con esa cuestión que tenemos pendiente obviamente saludos a Alice que si ustedes vieron el episodio 3 de esta nueva sección pues ya se dieron cuenta de que ella me acompañó aquí casi en una hora pero de derrota tras derrota por Dios así que vamos a dejar a Alice ahí tranquilita en la esquinita castigada un rato para ver si conseguimos alguna victoria ahora sin ella y pues también quiero mandarle saludos a hombre en eco que ha estado muy activo en los últimos estrenos así que muchas gracias hombre en eco siempre déjame tus saludos para saber si estás activo en el chat en vivo también a enmanuel domínguez y cristian marín y también éctor quiroga que me dejaron un comentario ahí en el vídeo y del vídeo pasado estaba jose yo estar y también el señor quagsire espero que reaparezcan pronto porque cuando estrenamos el tercer episodio pues no lo vi por ninguna parte ojalá de que regresen muy pronto así que ahora sí ya dando los saludos pues comenzamos ya con la batalla una cosa que quiero aclarar antes de comenzar es que como ya saben yo estoy grabando durante mis descansos al mediodía así que estoy almorzando ahorita enfrente a la computadora sé que es mala educación pero espero que me disculpen pero no tengo otro momento para comer y tampoco otro momento para grabar así que espero que me disculpen si escuchan sonidos raros en el micrófono bueno aquí estamos enfrente de vialga con la peor enfrentamiento verdad tenemos a flor de esto obviamente no voy a quedar aquí así que vamos a comenzar aquí aquí arriba nos deseo buena suerte que agradable sujeto así que creo que lo más normal creo que hitmor sería quien menos quien no me sirve nada así que creo que lo voy a meter a él vamos a meter a hitmor a ver qué es lo que puede hacer este muchacho entre el tóxico pues nos está comenzando a hacer presión somos vida espera y onda certera me la voy a jugar ya tengo traumas con esto pero vamos que algún día me tiene que aceptar el tiro no obvio chicos si si no habla es porque estoy masticando obviamente por dios noventa y dos de vida jajaja al fin pego una chicos que buena ahora llamarada tiene ochenta y cinco por ciento así que creo que voy a jugármela a eso no no tiene ochenta y cinco onda certera tiene setenta quince por ciento más y la fallo es que no esto no puede ser posible que tengo a me salió tauros pero obviamente es zorobar por si no se fijaron tengo un zorobar así que creo que voy a cambiar para no delatar a mi zorobar tarde o temprano no sigue de de pesado con el tóxico saben que una onda certera capaz la pego chicos no llamarada vamos hitmor tenés que pegar un llamarada dale dale venga al fin gracias gracias game freak gracias bueno hitmor se acaba de echar a un legendario así que hay que agradecerlo ahora es no las obviamente resiste más por especial sólo voy a verificar sus datos para confirmar 110 de defensa especial y 65 es física creo que voy a hacerle desarme en dado caso sea el de tambor y van de un poco terremoto me terminan tanto pero no importa somos bandas con tauros así que lo voy a sacar me la voy a jugar espero no tenga ningún tipo fantasma así que doble filo somos bandas ojalá no tenga un tipo fantasma en serio lo aguantó menos mal que está intimidado el terremoto apenas me quitó 17 por ciento pero en serio como la aguantó somos bandas y doble filo doble filo tiene 120 de potencia si no estoy mal ahora gracias a zorobar pues creo que me puedo reservar a tauros por si las dudas además por el hecho que tauros es algo rápido quiero verificar por si las dudas tauros tiene 110 de velocidad ahora miren fíjese es crafty no me intimidó así que obviamente es el de el de autoestima lo que me da miedo eso sí tengo que decirlo es de que tenga puya nociva en caso así flortes va a caer de dos golpes en ese caso no sé quizás es que sé que va a ser danza dragón por esa razón creo que voy a meter a roto ni voy a intentar quemarlo uy patada salto alta joder eso sí me eso sí me dolió es 149 somos más rápido así que voy a hacer volteo cambio 25 de daño metemos a florjes en dado caso repita lo repite lo resistimos pero 28 eso es mucho es restos así que fuerza lunar obviamente tenemos deseo también con flortes podría ser útil después se queda cosa que me resulta muy raro no pensaba que flortes fuera más rápida pero si 149 velocidad máxima es crafty nosotros 174 ahora entre mar o wat mmm no sé quisiera jugármela al roto pero pudiera tener desarme creo que me la voy a jugar a warm a down porque es bicho resiste tierra ahí está roca filada prediciendo a roto obviamente así que tóxico supongo o hago el terremoto o meto rocas no sé no sé tóxico quizás terremoto ven lo resistimos por ser bicho el tóxico hace 6 primer turno 2 en el segundo creo que 18 en el tercero 12 siguiente turno 18 hacemos terremoto nosotros y ahora con este nuevo turno 25 protección obviamente no tenemos que predecir nada porque en dado caso cambiara no hace mucho cambio que digamos no funciona el doble protección no importa warm a down ya hizo su trabajo creo que ahora es un momento perfecto para meter a zorbac iría en forma de tauros si no me equivoco ni hilego mmm esto sí es un problema a ver en teoría somos más rápidos que él así que sólo necesito reventarle el globo para hacerle terremoto y matarlo así que pulso oscuro ahí está 32 muy bien se deshace la desilusión venimos con pulso oscuro se queda me mata y se aumenta la defensa especial ahora esperemos que no sea scar terremoto obviamente y ahí está lo matamos lástima no aprovechamos mucho la ilusión de zorbac mmm esto sí es un problema esto sí es un problema aquí sí tenemos problemas Durantis tiene defensa física de 90 que hago mmm meta florjes tengo que meter a florjes a ley dado caso use fuerza bruta para bostearse y el tóxico creo que aguanta tres florjes o dos quizás ahí está aguanta una florjes por favor aguanta una ahora el tóxico o fuerza lunar defensa física 90 no fuerza lunar son más rápidos son más rápidos 40 de daño mmm lo matamos o no si lo matamos menos mal jajaja muy buen inicio para este nuevo video que menos mal jajaja menos mal menos mal logramos remontar con una victoria chicos que felicidad la verdad así que nos retiramos y vamos en busca de una nueva batalla perdonen porque no hablé mucho ya saben estoy comiendo jajaja ahora soy yo el que tiene a nihileo pero como ven los movimientos son diferentes en mi caso ahora yo tengo rocas pero no tengo joya de luz esto es un problema como quisiera tener joya de luz por dios ahora si no recuerdo mal mortal no tiene terremoto pero no se quisiera conservar el globo para el futuro en dado caso me sirva asi que no creo que vaya a ser algo de fuego por ende creo que me la voy a jugar al andoros ahi esta onda certera y me baja en la defensa especial lo juro queee bueno a ver si tiene un tipo de olador que seguramente lo tiene pero quiero verificar noo queee a uno de vida a uno de vida y no el chaleco a salto ahhh no puede ser presión presión con todo nihileo no me lo puedo creer a uno de vida chicos uno de vida sin ser chaleco a salto no puede ser no puede ser onda tóxica espero no tengo un tipo a cero nos posteamos la defensa especial no puede ser no puede ser no puede ser uno por ciento de vida no me lo puedo creer de verdad no me lo puedo creer me llama la atención que nihileo tenga puntos en defensa especial obviamente entra minior a ver acrobata me hace poco efectivo que más tiene esta cosa joya de luz tengo la defensa especial al posteada impact reno obviamente ahí esta el rompecoraza pero que no me tiene que matar de una verdad así que ahora tiene la defensa baja así que impact reno obviamente terremoto no se fijó en el globo no se fijó en el globo jajaja bien jajajaja no me acordaba que prendí este rebote esta cosa menos mal que tenía el globo jajajaja uuuu ahora si esta cosa la voy a retirar obviamente mmmmm el desarme a ver a ver a ver a ver creo que voy a meter a tangro e intentar dormirlo ojalá no la falle eh es la mega uuuh y falla el cabezazo si sonífero setenta y cinco por ciento de precisión pobre amigo todo le esta saliendo mal lo dormimos y ahora galeid es débil ante hada volador y fantasma y a ver y galeid mega tiene buena defensa especial ciento quince creo que mi mejor carta sería a ver sí creo que sería aromatize con fuerza lunar y esperar que aguante dos un golpe de esta cosa que aguantó una aguantó una aguantó una aromatize aguanta se queda dormido bien se retira se retira jajajajajaja jaja jajajajaja bien ya recobramos dos victorias chicos vamos Hablar poco Pero ganar bastante Ojalá que sigamos así chicos Recuerden eso Galei tiene muy buena defensa especial Menos mal teníamos un tipo A de nuestro lado Ahora tenemos a Raikou por aquí Le pregunto que será Será Spets Paz mental Me queda la incógnita Me animaría a meter a Wishcash de una vez Pero como que me da un poco de miedo Saben ustedes Creo que voy a meter a Wishcash Para ver que es lo que tiene Sustituto Eso si da miedo Ahora voy a hacer terremoto solo para ver Entra Trevenant Muy bien No tiene algo para Wishcash Eso es bueno Ahora Tengo a Raticate acá Pero me da miedo que también use drenadoras contra mí También tengo a Reshiram por acá Pero si la trinadora es como que muy evidente Creo que me la voy a jugar a Reshiram O sea hace algo de planta Espacio raro 103 de velocidad mínima Y Agron tiene 129 Agron es mi Pokémon más lento Creo que voy a usar Creo que voy a usar Blue Flare Agron brilla Espero acertarlo bien Menos mal Pero sigue el espacio raro Tendrá algún Pokémon lento Mientras Taka Taka Veamos Si no me equivoco Quiero ver Wishcash Resiste a cero Y Roca Muy bien Tengo que guardarme a Wishcash En dado caso De mate Pero también tengo esta opción Tengo Agron Va a usar Roca o Terremoto Que hago Es la Mega de Agron Si eso no me gusta Voy a usar a Wishcash Terremoto Bien Lo aguantamos Y El Cascada Podría Casi matarlo No lo mata Yo sé Terremoto 28 No lo matamos Tenemos Agron Aquí con Terremoto Así que me la voy a jugar A que Este muro de defensa física Lo aguante Si Terremoto Es De esta manera Son más rápidos Aguanta una Por el volteo En defensa Si Soy más rápido Terremoto Siempre Que bueno Que tengo Agron Agron Es de los pokémones Con mayor defensa En todo el juego Ahora Entra Suicu Ya no soy tipo tierra Así que veneno Ahí estamos Y paz mental Menos mal Menos mal Hice esa jugada Ahora Creo que voy a meter a Silvali Otra vez paz mental Y venimos con el Última palabra Descanso Venimos con última palabra Y Raticate Porque ataca La defensa física Nos quemamos Muy bien Y ahora Imagen Si Imagen Toda la vida 61 Que buena Ojalá no tenga Otro tipo Fantasma Sonámbulo Y hace paz mental Menos mal Nos acabamos de salvar Chicos Imagen Otra vez Y se va Suicu Se va Entra Galei Obviamente No voy a meter A Agron De golpe Sino que voy a meter A Confi Cabezazo Zen Tenemos prioridad Gracias a nuestra habilidad Así que Besodrenaje Toda la vida 31 Aguantamos otro Cabezazo Zen Verdad Uy lo fallo Lo falla Lo falla Entonces Otro besodrenaje Se acaba de desconectar El compañero Así que Cronómetro para vos Cronómetro para vos Pobrecito En serio Dos veces Contra Galei Y le va mal No puede ser En serio Pero creo que se vio Bastante bien Varios casos De Pokémon Que pueden barrer Con equipos enteros Un caso Es el Suicun El set clásico Es un ámbulo Con paz mental Descanso Y obviamente Escalar Chicos Si esta cosa Se botea Solo por La defensa física No hay manera Un chance Un chance Si puede para esta cosa No Porque por el descanso Se cura el veneno Y pues obviamente Si no hay alguien Que tenga ataques físicos Esta cosa Va y va Y lo peor Es que tiene Presión Presión Porque si intentan Desgastarlo A puro tóxico A puro amortiguador Con un Pokémon Defensivo Igual se le van a acabar Los puntos De poder Así de que al final De cuentas Suicun Va a ganar Menos mal Que tenemos a Rattika De ahí con imagen Y acabamos de ganar La batalla Así que Seguimos Buscando más batallas Llevamos 22 minutos De video Al parecer Ya ves Alice Ya ves Alice Vos me salaste El episodio anterior Me estás escuchando Muy bien Aquí tenemos a Arbok Enfrente Este es un Septa Y normal No me lo puedo creer Me da miedo Que este Arbok Tenga Ah si Me acabo de intimidar Verdad Tenía miedo Que fuera el de Enrosque Y el que tuviera El de Mudar Mudar la piel Pues No sé No tengo algo De acero Y no tengo algo Que resista No tengo un tipo Tierra Y lo peor Es que tengo Desventaja De tipo Así que Creo yo Creo que voy a meter A Garados En caso que ese Arbok Sea Atacante físico Lo intimido yo a él Y ahí está Lanzamugre Joder Miren cuánto me hace Y Epi de espera Me la voy a jugar Danza Dragón En dado caso Cambio Chicos No es el mismo Joder Me hace crítico No puede ser Increíble No me lo pudo creer No puede ser En serio Creo que me la voy a jugar A Chatot Vamos a ver Sí Me la voy a jugar Vamos a Chatot Que supuestamente Es más rápido Que esta cosa Somos restos Pero Supongo yo Que esta cosa Es más rápido Golpe bajo Se baja 10% De vida Y le hacemos El crítico Ahora a él Pero no Ese Gara2 Me iba a servir Chicos Este no es el rival Que tuve hace un ratito Yo creo que sí ¿Verdad? Entra Metagross Eh Pues si me da miedo Necesito cambiar Si es un problema Creo que voy a meter A Zetal Porque realmente Creo que No Voy a meter A Kangaskhan Creo que Kangaskhan No me ayude Nada Ahorita Agilidad Bueno Menos mal Hubiera tenido más miedo Si hubiera hecho Dance Espado O algo No sé Si esta cosa La prende Pero creo que no Ahora Creo que Seguro de debilidad Se me hace Que seguro de debilidad La Mega Oh Eh Pues Terremoto No Golpe drenaje Terremoto Golpe drenaje Ay Terremoto Golpe meteoro Casi me mata Terremoto 49 Vamos Kangaskhan Aguanta una más 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 Meteo Garados Desgraciado Es de autoestima Debo tener cuidado Con esto Garados no tenía Nada de vuelo Verdad Solo Cristal Z Volador Debo tener cuidado Con eso Voy a meter a Z Ojalá no tenga El Cristal Z Volador Ahí está Cascada Ahora somos Spets Entonces Lleve hojas Si lleve hojas Toda la vida A matar Vamos a matar A matar directamente Es todo Nada Garados Y Mega Metagross Tengo que matarlos Ya Somos Spets Con Z Obviamente Somos más Rápidos Sé que Lleve hojas Le hace neutro Pero somos Spets Tenemos que Matarlo Si no Ahí tenemos A Kangaskhan Con obviamente Sorpresa Crítico Bien Bien Ay Dios Mío Qué susto Qué susto Y entra Miaustic Pantallas No Creo que Esta es la hora Altaria Danza dragón Onda trueno Vamos con Campana pura En dado caso Meta Metagross Ahorita Pensaba que Iba a ser Pantallas Pero al parecer No Esto ya se puso Tenso Ese Mega Metagross Lo tengo que matar Ya Fue un milagro Que Kangaskhan Aguantara Un golpe De esa cosa Mega Metagross Tiene 145 De ataque Físico No jodan No jodan Entra Tangrow Campana Cura Menos Manos Curamos Creo que Me voy a meter Avidision Creo que Ahorita es el momento Creo que ahorita es el momento Ahí está Avalancha Poco efectivo Paz mental Paz mental Es la cosa Dos Pokémon Problemáticos Metagross Y Tangrow Tengo que Guardar mi Avidision Para Tangrow Pensaba que Iba a tener Somnífero Pero al parecer No lo tiene Se queda ¿Qué me va a hacer? Poder oculto No me hace nada Bien Entonces Volvemos Paz mental Si creo que Soy más rápido Que Mega Metal Paz mental Es Kun Tang Bien Porque tenemos Que estar Z De lucha Y le hace neutro Por ser Por ser siniestro Vamos 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 Si Lo matamos Se retira Se retira Y acabo De ganar Chicos Bien No me lo puedo creer Cuatro victorias Seguidas Chicos A celebrar En el chat De vivo Todos Le den una felicitación A Alice Alice Al fin Ya me compuse Con todas las derrotas Que tuvimos Ay Dios Que satisfacción En serio Que satisfacción Ya me va a tocar Que regresar al trabajo Así que Hasta aquí Lo dejamos Chicos Bueno Muchas gracias Por quedarse Hasta el final Ya saben Si ustedes Llegan a un capítulo En transmisiones Vivo Por favor Les suplico Dejen un saludo En el chat Porque muchas veces Inclusive me aparecen Que están cinco personas Viendo la transmisión En vivo Y no se quienes son Yo quiero saber Quienes son los que me apoyan En vivo Porque realmente Se los agradezco mucho Ya vieron De que di los saludos Al inicio Así que Si ustedes quieren un saludo Por favor Saluden en los chat En vivo Cuando lleguen Y digan Hola Aquí estoy Soy Fulanito Y tal Y así Porque de verdad Quiero saber Quienes son los suscriptores Que de verdad Están Apoyando el canal Sobre todo Una pequeña curiosidad En compensación Para los que se quedaron Hasta el final del video Resulta que En mi canal Acaba de pasar Algo muy curioso Y podría parecer malo Pero realmente No me preocupa Hace una semana Llegamos A un máximo De A ver Quiero revisar bien Eran como 376 Suscriptores Si no me equivoco Voy a revisar ahorita Mi celular Estoy revisando Youtube Aquí está 376 Suscriptores Hace una semana Y curiosamente En estos cinco días Perdí cuatro suscriptores De la nada Cuatro suscriptores Se fueron Así que Obviamente Yo le interpreto Como que A mucha gente Ya no le gustó El contenido Que sube al canal Pero Por contraparte Veo que Muchos Me están apoyando Las transmisiones En vivo Por eso Yo quiero Que ustedes Me escriban Me pongan mensajes En el chat En vivo Para ver sus nombres Para recordarlos Para acordarme Siempre que Por ejemplo Poniendo un ejemplo Ali siempre está ahí Hombre Neco Ha estado muy activo Inclusive Toby ha estado En algunas ocasiones Ahí activo Entonces quiero Reconocerles Con los saludos Y pues Si Dios permite Por ahí Voy a preparar Una imagen especial Para ustedes Para recompensar Aquellos que están Fieles ahí Esperando A las siete De la noche Hora del Salvador Ahí la transmisión En vivo Así que Espero yo Que este episodio Se estrene el sábado Si no pues Hay regañas Al dios del futuro Bueno Hasta aquí me quedo Muchas gracias Por que hace hasta el final Ya saben que les mando Un abrazo a todos ustedes Y que Dios Despedida Un abrazo a todos ustedes